Ya está grabando, ya está grabando Eso creo, vamos a checar mejor Sí Salta Escoge Falcon Punch Dale, no jodas ¿Por qué no se ve mi cara? Ando incansado Es una basura Te agarro Te mando a volar Te empujo Uy Ay Ya Bájale No hables Me lleno A chorros Oye Oye Ya está en bull este vato Y no le hice el grito No puede ser posible Casi me jode Ese Bah Ese menso Acuérdate que te dije que me hiciera ruido En este mundo Tiene lag Tiene lag El ruido El sonido No es con el puro este Lo mando a volar Creo No Qué chingada Siento papel Con este ¿Cuál está a Yoshi conmé? Te acuesto que no lo vas a ver Lo que va a Yoshi conmé No te lo dije que no lo iba a saber ¿Habías escogido a Kirin para copiar a Yoshi? ¡Muere! ¡Muere! Se agarra como trompo En fin Todos me aman En este mundo Batea Ya tengo 147 ¿Crees que les vas a llamar a Yoshi o no? Obviamente que sí Bueno ¿Te acuesta que no los vas a derrotar? Ni a Yoshi conmé Yo gané Yo gané Ah, que sí Pensaba que no Hay alguien que va a visitar En la partita Tiriti Tiriti ¿Qué es eso? No ¿Super Mario? ¿Quién es? No sale en la camarita No, es que menso Miren Mario con ojos de menso No, es Mario de Mario Odyssey Si tienen el Nintendo Switch Ya sabrán ¿De qué videojuego es este Super Mario? ¿De Nintendo Switch? ¡Óyeme! Oye ¿Hubieras escogido a Fox? Ay cabrón Que ya me quitó 90 Ahorita está quitando todos estos videos que tienes Ya ¿Ya me mandó a volar? No jodas ¿Qué le pasó? Se explotó sol Oye Oye Mándalo a volar Tío Luis ¡Dale! ¡Dale! Tío Luis ¿Cómo? ¿Tú crees que vas a derrotar a Fox? ¡Adiós! Claro que lo va a derrotar Eso está Hubieras escogido Que así Falcon Punch Toma No jodas Qué buen combo le dice ahí Un combo de dos Pero de dos Pares de cojones Cojones ¡Ja ja ja! ¡Ay! Es que creo que no lo vas a derrotar ¡Ja ja ja! ¡Ja ja ja! Guarda el silencio Soldado ¡No jodas! Se fue para el otro lado Que yo no quería ¡Maldito cerdo! ¿Quién es el? Ahora es mi aliado El Fox McCloud McCloud Oye Ahí anda Luigi de juego ¿Hubieras escogido a Luigi de juego? No se puede ¿Dónde estoy? No No me he encontrado Ahí andas tú Y Fox Me asistía Y está ayudando Y traes aliado como Fox Toma ¿Andaste a volar a Mario? A Luigi A Luigi de juego ¿verdad? Bueno No sé si es Ahorita Cuando vengas a todos los ¡No! Te ha mandado a volar ¡No jodas! ¿Te ha mandado a volar a Fox? ¡Ja ja! ¿Te quieren mandar a volar? ¿Te quieren mandar a volar? ¡No! Me caí como idiota Es que abuso mucho del grip Lo hubieras hecho en el Wii U antes Cuando mi tío Porque tenía ¡Lárgate! Oye Oye ¿Tú no fue un musimante? Si no estés ¡No man! ¡No jodas! ¡Ay me morí yo solo! ¡No! ¡Chingues! ¡No! ¡No le vas a poder a vencer a ese! ¡No vas a poder vencer a Pikachu! ¡Ese se hace por todo! ¡Pikachu es una basura! ¡Jodelo! Vinci Charmander Yo lo invoqué ¡Ja ja! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Toma! ¡Patadón! Oye ¿Cómo es que los mandas a volar? ¡Agarra a Pikachu y mándalo a volar! ¡Ya! Ya cumplí tu deseo Mándalo a volar Mándalo a volar un montón de veces ¡Ay! ¡No le digo! Esta espadita es mi pase a la... ¡Ay! ¡Esperra nada! ¡Es tal! ¡Tan! 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 ¡No hagas tanto ruido! Bueno ¡Se lo duró un ratito! ¡No hagas tanto ruido! ¡Oh! ¡Chelipo! ¡Que te va a ayudar contra Donkey Kong! ¡Así es! ¡Yo le voy a aventar puras balitas! ¿Balitas a Donkey Kong? Bueno Donkey Kong está súper fuerte Te van a mandar a volar un montón de veces Te van a matar un súper millón de veces ¡No! ¿Cómo le haces? ¿Cómo le haces? ¿Ya mataron al otro? Oye ya va a volverte a visitar Mario ¡Tiriti tiriti tiriti tiu! ¡No! ¡Ay Dios! ¡Tiriti tiriti tiriti tiu! Tiene un poquito daño ¿Por qué? No la han golpeado El Fox se cayó en caliente ¿En caliente Fox? ¡Oye ya! ¿Ya nada más quedas tú? Es que ya me van a matar Ya te solo te queda una vida Si te vuelven Si te vuelve a aventar Donkey Kong ¿Por qué no lo manda a la luna? Ya Ya ¡Muere! Mándalo a volar De todas formas El martillo siempre es mi salvación ¡Ya! ¡Muérete! ¿Con este? Ya me perdió Es que me caí Me caí dos veces Oye ¿Y con quién vas a luchar esta vez? No vas a luchar con nadie ¿Verdad? No El oye como que flota más que Mario y todo Como figura No jodas No jodas No jodas ¿Solo conseguiste cinco y ya? Solo cinco ¡Ay! ¡No! ¡No! ¡No vas a vencer a tantos Kirbis Que están disfrazados de todos los personajes! Yo sé que lo voy a perder ¿Y qué? No vas a vencer ¿Y qué? ¿Vas a? ¿Jamás vas a vencer a tantos Kirbis a la vez? Mira este no se murió ¡Enano! ¡Ay! ¡Anda! ¡El nín! ¡Enano! ¡Es un nín! ¡Toma! ¿Lo mandaste a volar? Y él no existe ¿Verdad? ¡Ay no! ¡Es Samus! ¡No vas a vencer a Samus tan fácil! ¡Me mató con una bombita! ¡Continuó! ¡Sí! ¡Maldición! ¡No es culpa tuya Diego! ¡Porque haces un chorro de ruido! No siento es que no lo vencer ¿Tú qué piensas? ¿Que sí te lo vences o no? ¡Es claro! ¡Ya recargué energía! ¡Ey! ¡Ya! Déjame en paz ¡Ay ese es el mundo de Kirbis! Con razón ¿Son ahí tantos Kirbis? Así es ¿Por qué es el mundo de Kirbis? ¡No mames! Con razón ¿Son los Kirbis? ¿Pueden matar? ¿Derrotarte de un ser humano? ¿Así me revientan? ¡No! Así cansé de saludarme ¡Hola! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ta madre! ¡Ey! 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 ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya lo están haciendo adrede! Esto parecía como si fuera a mayores más ¡Ya te lo jamás! ¡Ay Diego! ¡Ay Diego me salvó! ¡Ay Diego me salvó! ¡Puta! ¡Ay Diego me salvó! ¡Ay Diego me salvó! ¡Agarra el sable! ¡Agarra el sable! ¡No sabes que te lo ganen! ¡Ay Diego te lo ganó! ¡Te lo quiero! ¡No te lo quiero! ¡Ay Diego! ¡No tienes salvación! ¡Es Darth Vader! ¡Ya no eres Darth Vader! ¡Agarra el sable! ¡Ah! ¡Te lo quitaron! ¡Somos tontas! ¡No roban las oportunidades! ¡Es el sable era lo único! ¡Uf! ¡Uf! ¡Que Samos no engañó! ¡Está ganando Samos! ¡Y te quieren dar varias lecciones! ¡Samos! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Suelta! 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 ¡Ay! ¡Ay! ¡Jarra! ¡Agarra el pokebola! ¡Dale! ¡No manches! ¡Salió un chance! ¡Agarra el sable! ¡Al martillo! ¡No manches! ¡Es mi salvación! ¡Ay! ¡Vamos de ver tantos a todos! ¡Desaparezcan rápido! ¡Ese panzón qué! ¿Por qué no aparece rápido? ¡Agarra el sable! ¡Agarra el sable! ¡Sigue agarrándome sables! ¡Ay! ¡Ya me ganaste! ¡Ganaste! ¡Muere! ¡Graciado! ¡No me ganaste como una hora! ¡Ay! ¡Ay! Creo que este detalle es... Amigos de Retro de Inercias Tanza, si creen que en esta partida mi tío Luis va a ganar... ¡Dale! 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 ¡Toma! ¡Te agarro y te aviento! ¡Te agarro y te aviento! ¡Te mando a volar! ¡Te mando a volar! ¡Concha de tu madre! ¡Toma tu tomate! ¡Dale! ¡Toma eso, Samus! ¡Toma! ¡Toma! ¡Oye, tío Luis, si has jugado juegos de Samus! ¡Sí! ¡Toma! ¿Sí, tío Luis, has jugado juegos de Samus? ¡No! ¡Está muy difícil! ¿En serio? ¿Tú has jugado? ¿Jorge, si lo has jugado? ¡No! ¿El tío Jorge no? ¡Tampoco! ¡Oh! ¡Por buena suerte! ¡Y eso que a él sí le gustan los juegos difíciles! No le gustan, aunque tío Luis te digo algo, es que hay jefes que están súper difíciles. En Samus 4, el nuevo que se va a estrenar, ¿cree, cree? ¿Quién va a ser el nuevo jefe difícil? Escriban en los comentarios el nuevo. El nuevo jefe difícil de Samus 4. ¿Samus 4? ¡Uy! Este me va a hacer pedazos. ¡Oh! ¿Metal Mario te va a echar a volar? Este insecto me va a mandar a volar. ¡Ay, Anjil! ¡Qué suerte que si lo vientes ya valeo! Y luego ya lo maté, estoy solo golpeando con Mario. ¿Pero en qué juego aparece Metal Mario? ¡Ay, ay, de un golpe me manda a volar! No te va a hacer pedazos, se lo confía. O sea, mátalo a volar porque lo vas a derrotar si lo mandas a volar. ¡Pumado! Oye, intenta mandarlo a volar. ¡Dale! Te agarro y te mando a volar. ¡Eh! ¡Se defiende y contraataca! ¡Oye, Anjil! ¡No! ¡Dame eso! ¿Para qué te sirve esa cosa? Ya sabes, ya te agarraste. ¡Toma! ¡No manches, no lo mandas a volar! Oye, ¿pero en qué juego aparece Metal Mario? Muy bueno, no hace nada. Ah, no, sí. ¿Y cuál? Mario 64. ¿Qué modo tú lo tienes? No, manches. Sí, también. ¿Solo tienes Mario 64? Ah, yo pensaba que nada más lo habían inventado para este juego. ¡Dale, carajo! ¡Jódelo ya! ¿Sí has jugado Zelda Mayor Smash? Es el que estoy jugando, pero no lo he podido pasar. Oye, ¿y dices? Es que tiene, está muy difícil. Bueno, ¿ya te has tocado la escena donde muere Luke? ¿Sí o no? No, muere todo el mundo. Pero es que en una escena seca y significa que muere. Mejor me toque, ¿sabes? Soy ya y ves como muere Luke. ¡Toma! ¿Qué romperá este detalle de tu infancia? No, pues de tiempo también me ha fijado. Sí, este tiempo. ¿Oye? ¿En este? Uy, el que le diste solo sus patadasos. Tomó dos minutos matar a ese insecto rastrero. ¿Vas a luchar ahora? ¿Vas a luchar con nadie, verdad? No. Oye, aunque se parece mucho a un nivel de... ¡Oh, no! ¡Corre! ¡Oh, son villanos de sanos! ¡No jodas! ¡Dios mío! ¡Son villanos de sanos! Con razón, todo es demasiado familiar, aunque nada más es demasiado familiar. ¡Dale! Por Flash Band. Bueno. ¿Me alcanza a entrar? Luis, un día ve con mi papá Daniel y hace un gameplay con mi de Crash Tank. Porque me hace retro gamer y papá Daniel hace un reto. ¡Dale! ¡Oh, Samus! ¡Empujoncitos al aire! ¿Y casi estamos de chava a volar? Casi. ¡Metal! ¡Fighting Polygon! ¡No jodas! ¿Qué es eso? ¿Cuáles son las cosas de aquí? Son puras copias piratas. ¿De ti? De todos. ¿De Kirby? Ese es el único ataque que manda a volar el bille. ¿Copias de todos? ¡Oh, ya está de Kirby! ¡Kirby! ¡Kirby! Tiene el grito, pero... Oye, hubieras escogido a Kirby para hacer algo. ¡Ah! ¿Qué podrías hacer si hubieras escogido a Kirby? ¡Déjenme para! Convertirte en el recado, que hasta convertirte en una copia. ¿Se quiere decir? Mata a uno, perdido. Este se me acordé que estos son los que me quitan vidas a lo idiota. Oye, te... ¡Tiene lag! ¡Es perdido! ¡No jodas! ¿Ya solo tienes tres vidas y va súper bien? No, ¿qué? Ya tengo cien. ¿En serio? ¡Toma! Pero, ¿qué son esos billes que aparecen allí? ¿Eses qué? Esos que abujarás del bille. Ah, son mis vidas. ¡Oh, sal de! ¡Desgraciados! Se robaron el corazón. Oye, se robaron el corazón. ¿Y por qué te sirve? Ese corazón me regeneraba todo. ¡Ay, este sí sirve! ¡No! ¡No, te lo quitaron! ¡Ay, Donkey Kong! ¡Chismoso! ¡Qué chismoso! Pero no manda a volar por completo. ¡Ahí anda un gato! ¡Dale! ¡Ya! ¡Ay! ¡A mí este retro gamer! Creo que va a pasar un corte. Corte ni que nada. Estoy jugando. Yo pensé que iba a pasar un corte. ¡Dale! ¡El martillo! ¡Dámelo! Bueno. Se acaba el tiempo. ¡Dale! A ver. Otro mínimo. ¡Ay! ¿Por qué hay tan... ¡Ay! ¿Qué son esas cosas que significan eso? De la nada me mandan a volar. Pensado. ¡Ajáralmate! ¡Ay! Hombre. Un poco. Ramos te lo quitó porque te va a batir todas las veces. Oye. Y creo que te vas a apartar una hora en esta partida. La mano es el más fácil. Oye. ¿Tú qué crees que vencias en este nivel? ¡No jodas! ¡Me mando a volar! ¿Tú qué crees? ¿Que pierdas o que ganes? Que pierda. Igual. Creo que vas a perder por completo. ¡Ah! ¡Cómo eres fastidioso, Diego! Bueno, me voy a callar. ¡Eh! ¡Ya muertos! Bueno, no me voy a echar ningún gas. De todas formas, no le voy a morir. Y solo es la misma broma de siempre. Que a mí me dejaste. ¿Qué? ¡Eh! ¡Peditos! ¡Qué tal! ¿Qué? ¿Talmaste? ¡La carilla que puso de idiota! ¡Pues! ¡No, bachis! ¡No! ¡Vas a luchar contra este insecto! ¡No! Este insecto me va a hacer pedazos. ¡Ay! Y ya solo te queda una vida más. ¡Ya sé! ¡Ay! ¡Qué perceptivo! ¡Ay! ¡Me quiere patalear! ¡Tro Luis! ¡Mántalo a volar! ¡Otra vez patadón! ¡Tira! ¡No! ¡Ah! ¡No te rindas! ¡No te rindas! Puedes jugar una partida donde haya más jugadores, ¿eh? Pero que tú los pongas, ¿eh? Para que no estés batallando. Puedes poner... Bueno, mejor te recomiendo que... Que el segundo que implica... ...gaste smash fall. Girls, utilices el que hace falcon punch. Te recomiendo. Es ataque está súper, súper, súper poderoso. Oye, aunque el Samos está bastante... ...muy al... ¡Ya! ¡No! Ciento creadores de Samos... ¡Despierta, animal! Ciento creadores de Samos... ...en Smash Bros. ¡Ay! No alcance el cubrir. Le dieron una mala... No quita eso. ...intención no hacer. No... no caminaron como pensaban los que cuando mejor hubieran pensado que avanzaran así ese malotazo que mandó a volar hasta la luna oye es trampa no tenía tanto daño ese te va a echar a volar diez mil veces no se va a terminar donde esta el chavalillo que le dije que no viniera a hacer ruido ya voy a guardar el chitilu déjame en paz sí, mano muchos cabezazos intenta mandarlo a burlar la misma mano me brilló que me callé oye oye si quieres te damos manota te voy a dar una lección si me muestro pues no haré un fuego 3D auxilio haré un fuego 3D también un fuego auxilio se va a morir que sea para darle de su medicina le daré unos buenas pataditas y anta y anta el chaval que se iba a callar anta anta ay yo lo quiero matar con un grito toma grito las nalgas te digo por qué lo distraje por mi chaval jodanse todos el ganador y la guitarra ya la vendí de hace un chingo porque mamá no quiere no, ya no está oye tío Luis ¿sabes que la batalla es más ya no está tío Luis ¿sabes que no? 1 noticias jodanse son créditos disparo a chorros disparo a chorros shhh Diego ¿cómo eres fastidioso? adiós